Música 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 Siguiendo con este compilado de charlas que estamos haciendo a través de Zoom, vamos buscando siempre referentes del teatro para que nos comenten sus comienzos, su trayectoria y cómo van transitando esta actualidad que nos ha presentado esta pandemia. El protagonista de hoy es de Carlos Casares, debutó como actor en el año 2001 con la obra Un Color Soledad y a partir de 2005 escribe su primer comedia, comedia breve, Hay que seguir la corriente. Es un placer para mí, porque he visto varias de sus obras, poder charlar hoy con Darío Basualdo. Darío, un abrazo y bueno, muchas gracias por prestarte a estos minutos. Por favor Osvaldo, un placer y gracias por tu invitación. Bueno, a ver Darío, decime cómo llegas vos al teatro, o sea, te iniciaste a través de algún curso, de algún grupo de teatro, ¿cómo fueron tus comienzos? Mirá, a mí siempre desde chico me gustó todo lo que era el cine, el teatro, sobre todo el cine argentino, muy fanático del cine argentino. Cuando tenía más o menos 12 años, lo vi a Darío Vítori, una obra de teatro acá, en Casares, y bueno, dije, yo quiero hacer eso. Así que bueno, no había mucha actividad teatral, en ese momento averigüé, y había un grupo de teatro dirigido por Ángel Bustamante, que era como una gloria acá del teatro casarense. Bueno, y pregunté si podía sumarme, ellos estaban ensayando justo las de Barranco, así que me metieron ahí en el elenco, era el chico que arranca la obra, trae unas cajas y no decía nada, así que ahí arranqué. Pues por distintos motivos esa obra no se pudo estrenar, y bueno, y quedé con ahí, con el gustito, con las ganas de debutar, hasta el 2001, que debutamos con Un Color Soledad, dirigido por Bustamante. Ajá, perfecto. Y bueno, vos fuiste actuando en el 2001 hasta que en el 2005 ya te iniciaste como dramaturgo, como comediante, digamos. Claro, yo venía escribiendo cuentos y cosas, también siempre me gustaba escribir, y estaba en un taller literario, entonces escribí una comedia breve, pero nada, la escribí para despuntar el vicio, y con un grupo de amigos empezamos a decir, bueno, la podemos ensayar entre nosotros y ver si en algún momento se estrena. El director de cultura nos hizo las instalaciones de la dirección de cultura para ensayar, y nos dijo, hay un director de teatro, si se quieren sumar, hablar con él, a ver si los dirigir, y ahí todo ese grupo, formamos un grupo independiente, y después pasamos a la Escuela Municipal de Teatro, de ahí ya nos formamos y estuvimos durante cinco años como alumnos, y después pasamos a integrar el elenco de la Comedia Municipal, hasta el 2011 fue eso. Sí, vos tenés varias obras escritas, o sea, después de esa obra breve, escribiste ya varias obras. Claro, después yo lo empecé a hacer como una forma más profesional, porque hay que seguir la corriente, después empezó a estrenarse en algunos lados, es una obra, hoy la leo y me quiero matar, lo que había escrito, es una obra muy simple, muy corta, pero se estrenó en Chile, y empezó a funcionar, y al año siguiente escribo Matrimonios en Disputa, que también se estrena acá con mucho éxito, esa obra después se estrena en Nueva York, que era un premio ACE, y ahí ya lo empecé a hacer de una forma más profesional, digamos, diciendo, yo me quiero dedicar a esto. Claro, ahí dijiste, bueno, esto va en serio, ya cuando empezaron todas esas representaciones y todo, ya iba más seria la cosa, ¿no es cierto? Claro, porque primero yo las escribía para hacerlas con el grupo con el que yo estaba, pero después cuando vi que empezaron otros elencos a agarrarla y interesarse por esos trabajos, dije, bueno, voy a empezar a escribir, y ya empecé a escribir, o por pedido, o con miras de estrenar, no solo acá, sino en otros lugares. Claro. Bueno, el nombre tuyo acá en Chacabuco está muy relacionado, o sea, acá hay un grupo de teatro que está realizando varias de tus obras con un éxito tremendo. Sí, sí, tengo grandes amigos ahí en Chacabuco, bueno, el grupo de teatro callejero, ellos estrenaron una obra mía que se llamaba Él es mi mujer, y a partir de ahí durante cuatro o cinco años hicieron, los años presentaron una comedia mía, la verdad, un grupo con... que yo cada vez que escribo y le entrego el material muy confiadamente a ellos, porque es un elenco muy respetuoso de lo que hace, trabajan seriamente, con un respeto no solo por el público, sino también por el autor. Por ahí a veces, como el autor no se entera, los grupos, ¿viste?, tenemos esa cosa de modificar, de recortar, hasta de cambiar los títulos por ahí. Sí, sí. Pero el grupo de Chacabuco, la verdad que siempre les ha ido muy bien, siempre muy respetuosos, y la verdad que yo he visto obras hechas por ellos, para mí fueron las mejores puestas, por ejemplo, de las Garibaldi, y se ha hecho mucho esa obra, me parece que la puesta de Chacabuco fue la mejor que yo vi. Bueno, hablando de las Garibaldi, las Garibaldi ya van teniendo varias versiones, ¿no es cierto? Creo que vas por la tercera. Llenamos la tercera nosotros en el 2017, y ahora va escribiendo la cuarta. Es como que esos personajes te dan para un sinfín de historias, ¿no? Exacto. Es una saga tipo Rocky, más o menos, ¿no es cierto? Sí, aparte funciona, ¿viste? Entonces cuando la cosa funciona, hay como que mirarla al máximo, hicimos nosotros la película de las Garibaldi, después yo escribí una novela. Bueno, y la obra, en el 2011 yo la escribí y la estrenamos, después la obra empezó a caminar sola, un montón de lados, ahora antes de la pandemia estábamos en tratativas con unos productores para hacerla a manera comercial en la calle Corrientes, fue a estrenarse en Uruguay, se estaba por estrenar en Barcelona antes de la pandemia, o sea que me sorprendió la historia. Bueno, bueno, pero bienvenido sea, ¿no es cierto? Que en realidad uno hace y escribe para eso, para que se represente. Yo creo que el escritor de teatro lo que quiere es que se le represente la obra, de cualquier manera, ¿no es cierto? Tal cual. Sí, pero con las Garibaldi me llamó la atención, por ejemplo, que se hiciera, que alijieran en Barcelona, porque nos muestra mucho a los argentinos como somos, es muy nuestra, si bien ellos hicieron una ocasión, varios cambios y me pidieron permiso, yo digo, ¿cómo gente de allá se podía interesar? Bueno, tenemos un poco, esas en común nosotros con los españoles también. Sí, sí, seguramente. Bueno, y en este momento de, bueno, de que no se puede hacer teatro en forma presencial, ¿ustedes han hecho algo a través de, digamos, de los medios estos de comunicación, a través de streaming o algo de eso? Nosotros estábamos, cuando arrancó en marzo la cuarentena, digamos, estábamos a dos semanas de un estreno, que nos quedó en el teatro de escenografía todo armado, está todo esto en el teatro. Bueno, y en ese momento el grupo, porque nos encontramos, bueno, ¿qué hacemos? Como que cada uno en su casa, nos reuníamos con Zoom, a ver qué conseguíamos. Cuando se empezó a flexibilizar un poquito la cosa, empezamos a hacer una telenovela para YouTube, una telenovela de la parodia de la típica novela, del típico culebrón, como para tener el grupo activo, ¿no? Pero bueno, siempre las ganas de volver al teatro, de poder tener ese encuentro con el público, porque virtualmente es como que están esas ganas. No sabés la reacción de la gente. Exacto, sí, falta el contacto, o sea, el contacto con la gente es fundamental para el teatro. Y ahí en Carlos Casares todavía no se puede realizar teatro así presencial, ¿no es cierto? Hoy tuve una parla con la directora de cultura y aprobaron el protocolo para que podamos volver a los ensayos y a las funciones presenciales, respetando todo el protocolo que se bajó de ención. Así que bueno, vamos a retomar los ensayos después de las fiestas. ¿Y cuál es la obra que estaban ensayando y que van a poner próximamente? Estábamos ensayando Esta noche es imposible, también una comedia mía, también se hizo en Chacabuco, es una obra para 11 personas, teníamos después en proyecto otra obra más chica para salir de gira, bueno, todo esto estará para el año que viene. Claro. ¿Vos aparte de escribir o de actuar, ¿también realizás algún taller o no te dedicas a la docencia sobre teatro? Sí, nosotros tenemos los talleres municipales, vamos a cargo de los talleres municipales, así que bueno, también tenemos alumnos y vamos formando ahí, gente que se va formando y la vamos sacando para el elenco. Ahora estamos con un proyecto de formar, de reactivar lo que fue la Escuela Municipal de Teatro, poder formar el elenco estable de la municipalidad. ¿Ahí hay una sola sala de teatro en Carlos Casares o hay varias salas donde se pueda realizar teatro, digamos? No, hay dos salas acá, una pertenece a la Sociedad Italiana, y estuvimos trabajando nosotros hasta el 2016, y después hay una perteneciente a la Sociedad Israelita, que es en la que trabajamos ahora, son las típicas salas de teatro italianas, digamos, con el escenario grande y el propio butacas, dos teatros muy lindos, había tres, el español lamentablemente en el 86, 87, se tiró abajo, hacer una cancha de fútbol, esas cosas que pasan, pero bueno, suerte se mantienen estos dos teatros muy lindos. Bueno, ¿y has podido ver así, o sea, han llegado a Carlos Casares, obras de teatro de otros grupos, de otras ciudades? Lo que más viene es el teatro comercial, cuando está en gira. Claro, claro. Que por ahí viste, también nos pasa a nosotros, cuando andás en gira y no sos conocido, la cuestión de que se va a llevar a la gente, cuando uno no tiene un renombre y demás. Entonces por ahí han venido elencos, es muy poco el público que va, y las salas estas al ser tan grandes, tienen unos alquileres bastante grandes, entonces es muy difícil tener elencos independientes, digamos. Esas salas se dedican más a lo que es el teatro comercial. Hay sala de teatro independiente acá. Claro, sí, sí, sí. Eso es lo que nos ocurre a todos los que hacemos teatro independiente. A veces se nos pone dificilísimo no solo presentarnos en una sala grande por lo que pueda costar, sino también el viaje, ¿no es cierto? Y todo eso que también tiene su costo, si hay que llevar escenografía y todo eso. De cual. Nosotros desde el 2015 empezamos a hacer gira, bueno, siempre con obras chicas, ¿no? Una obra de tres o cuatro personajes, una escenografía que se adapte. Pero bueno, año a año se hacía más dificultoso el tema de los viajes. Claro. Porque por ahí haces un viaje de muchos kilómetros y después no rinden cuanto al público. Sí, sí, sí. Es que se empieza a trabajar con un seguro y demás. Es cierto. Yo creo que a veces las direcciones de cultura tendrían que apoyar un poco más al teatro independiente, al teatro de su localidad, como para que pueda manejarse de otra manera y pueda hacer alguna gira, hacer algún intercambio entre las ciudades, no sé. Se me ocurre que eso podría ser una manera de mantener la actividad más presente, ¿no es cierto? Sí, en algún momento yo me acuerdo que íbamos a unas reuniones del Consejo Provincial de Teatro Independiente y en esta zona nuestra se había hablado de hacer un corredor, un circuito, que los grupos fueran girando por toda la zona. Bueno, también ya te digo, cuesta esto, moverse, y los que no tienen sala propia es muy difícil estilar una sala para que venga un grupo de afuera. Y sí, sí, eso es cierto. ¿Y ahora estás escribiendo alguna obra nueva o todavía estás en tratativas de ver qué escribir? No, estaba escribiendo, bueno, la novela esta que estábamos grabando para YouTube, que había arrancado con las Galivaldi 4 y yo había empezado a hacer un guión para una película o para una miniserie sobre la historia. Sales tiene mucha historia en cuanto a la colonización judía. Así que ahí estaba con Esther Gore y viendo de armar algo juntos. Y bueno, estoy trabajando en un libro con Ana María Piquio sobre sus memorias. Ustedes están haciendo también, también he visto por ahí en Facebook que hacen charlas con bastantes protagonistas importantes del teatro, ¿no es cierto? Sí, esa fue una actividad que bueno, cuando hizo todo esto de la pandemia, que los alumnos no se dispersaran y siguieran teniendo interés. Las clases centrales por Zoom eran medias complicadas para llevarlas a cabo. Así que bueno, se nos ocurrió de hacer charlas como cerradas para los alumnos y pasaron, yo tenía bastantes contactos, distintos trabajos y eso con algunos actores y actrices y bueno, pasaron gente como Oscar Martínez, como Ana María Piquio, Laura Lavier, así que hicimos más de veintipico de charlas. Sí, sí, eso aparte es muy importante también para los alumnos poder escuchar a esa gente que tiene tanta experiencia, ¿no es cierto? Claro, y aparte se generaba un ida y vuelta, ¿no? Porque era una cosa abierta como una charla como lo que estamos teniendo nosotros, los chicos preguntaban y ellos contestaban y así, muy muy interesante. Perfecto. Bueno, Darío, no sé si querés agregar algo más o alguna cosa que quieras comentar. Está esto abierto, vos sabés que lo subimos siempre a la página y bueno, ya lo compartiremos cuando esté más editado. No, agregar, bueno, nada, que resistamos los grupos dependientes, por ahí lo que también se decía ahora cuando se activó el protocolo a nivel nacional, que el protocolo como dejaba excluida varias salas, las salitas chicas y eso porque por ahí se pedían muchas cosas, así que bueno, yo creo que tenemos que resistir para poder volver tanto antes. Creo que la cultura es necesaria, por ahí se decía bueno, vamos a volver últimos porque no somos como los indispensables, no somos indispensables, creo que sí, la cultura también es indispensable. En eso estamos de acuerdo. Nosotros acá en Chacabuco, bueno, también nos reunimos en los que hacemos teatro independiente de los distintos grupos y bueno, una de las ideas era, si no se reabre pronto el tema de los teatros, hacer algunas intervenciones callejeras, digamos, cosa de mantenernos en actividad y por lo menos acercarnos, seguir acercándonos a la gente, ¿no es cierto? Así que bueno. ¿Cuál? Porque bueno, surgió esto de varias obras por streaming y demás, pero lo que decíamos, el teatro es una cosa de presencia con el público. Exacto. Y que las salas necesitan de eso, las salas de teatro independiente, que no tienen subsidio, no tienen nada, es terrible ver cómo cierran salas. Sí, es muy triste. Se tendría que declarar esto, que se está luchando la emergencia cultural como para, que qué va a pasar después, no va a haber salas, es como, yo justo hablaba con Ana María Piquio, que bueno, estoy trabajando con ella y tengo mucho contacto, y había ido al Teatro San Martín el sábado a la noche y me decía, no sabes, la tristeza que da salir a la noche y ver la calle Corriente y todos los teatritos chicos, eso todo apagado. Claro. Bueno, yo creo que vamos a tener también que ser un poco solidarios entre todos. Exacto, exacto. Yo creo que esto lo tenemos que sacar entre todos, eso es lo que te iba a decir. y aparte de eso, otra de las dudas que tengo, bueno, cuando se abra todo esto, si la gente va a concurrir, o sea, si todavía no hay un temor, digamos, esa es otra cosa que estamos pensando, ¿no? Que puede ocurrir. Claro. Desgraciadamente. Nosotros, bueno, para volver a lo que nos preguntábamos con el grupo, ahora que se activó el protocolo, ¿la gente irá? Claro. Pero bueno, viendo como ejemplo lo que está pasando en Buenos Aires, que la gente está yendo a las salas de teatro o acá con los bares y demás actividades que volvieron y la gente sale. Yo creo que la gente también tiene una necesidad de distracción y de se enchufar un poco la cabeza. Y sí, 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 ojalá, ojalá. Bueno, Darío, te agradezco mucho estos minutos, ya te lo voy a compartir cuando esté todo esto listo para que lo tengas y bueno, y va a estar subido a la página de grupos independientes de la provincia de Buenos Aires. Te mando un gran saludo, y bueno, te digo que le metas para adelante, que seguimos con el teatro, seguimos luchando y vamos a seguir porque el teatro no puede morir. Lo cual, ha pasado de todo el teatro, así que hay que seguir resistiendo. Muchas gracias por la invitación para charlar y ojalá que pronto nos encontremos allá por Chacabuco. Ojalá podamos darnos un abrazo personalmente. Te agradezco mucho. Muchas gracias, Darío. Por favor. Suerte. Señor panadero, denme la cuenta de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, del uno, del dos, del tres, del cuatro, del cinco, del seis, del siete, del otro, Blanca, Olga, vengan acá con mis gran putas y hagan silencio. Volverás al piano, mi hermanita vieja. Puta que te parió. Siempre que escuchamos este disco va a pasar lo mismo. Blanca, Olga. Desgraciada, si estuviera sarta te arranco la cabeza. Antes que me olvide, ¿saben quién está internado? ¿Quién? El Sacacorcho, ese que trabajaba en el ferrocarril. San Pedro ha dejado abiertas las puertas del cielo porque se están escapando los ángeles. Y alguien dejó abiertas las puertas de un corral porque se están escapando los pagos. sabiendo que salen y rompen algún corazón. Fuiste con él, ¿no? ¿Qué hiciste? Me besó, me besó como a nadie. No te hagas la Yuli Moreno que es el primero que te besa, infeliz. Hoy puedo confesarlo. Lorenzo Gardeñas, el Sacacorcho, fue el amor de mi vida. Vamos, Lorenzo, diga, ¿quién quiso? Lorenzo, diga, ¿quién quiso? La Blanca. ¿Déme medio kilo de miñones? ¿Miñones? Hostia, ¿no quieres flautitas? Me salieron bien, venitas. Desgraciado, nunca pudiste ver un EFNF, Torranta Buscona, puta, y el más mínimo respeto por nuestra madre que todavía está caliente. Te dio con toda mi alma. También me las parten. ¡Llegua! Nadie lo separó Tiene otro sabor en el corazón Yo... Yo te quiero, hermanita. Yo casi que también. Ay, Olga, qué impresión. Tiene un ojo abierto, mirá. ¿Pero para qué estuvo el infeliz este más de media hora si la dejó medio terminar? ¿Tenés una moneda? ¿Para qué? Para cerrarle el ojo con una moneda como se hacía antes. Si la enterramos con un ojo abierto se va a llevar alguno de la familia. De la familia no queda casi nadie, a lo mejor te lleva a vos. Vos también sos familiar de ella. Tenés razón, no me voy a arriesgar. No, no tengo cambio. Y bueno, la dejamos así como haciendo la seña del ancho de basto.